¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos información muy importante, pero chicos, ¿qué creen? Comenzamos el video con una noticia un poquito triste, y es que según esta página de EX, la red social que antes era Twitter, pues ha comentado que aparentemente Romain Alessandrini se va a retirar del fútbol profesional a la edad de los 34 añitos. De hecho, en sus historias de Instagram, él compartió una fotografía del de chiquito donde se le ve con un balón y la frase fin dando a entender que se acabó su carrera deportiva en el fútbol. Vamos a ver si EA se anima a sacar una carta buena a fin de una era de este señor. Hay que recordar que está jugando en China, concretamente en el equipo del Shesnen FC, allá, como te digo, en la liga china, y habrá que ver, ¿no? Su carta actualmente cuenta con 4 y 4, alto en ataque, bajo en defensa, y las estadísticas de plata que tú ves aquí. Prácticamente es una carta muy regular de platita, pero bueno, vamos a ver si EA le saca una carta buena, ¿no? EA, no nos decepciones. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, use and buy, la mejor página para comprar monedas. EA Sports. Está en el juego. Agárrense de lo que tengan ahí cerca, amigos y amigas, porque se ha filtrado un sobre en la tienda que va a contener 50 cartas de 85 más, chicos, 50 cartas de 85 más. Y además incluirá, ojo, un jugador garantizado de la campaña o del evento golazo. Ay, perdón, del evento golazo. El evento golazo o la campaña golazo que viene este viernes, básicamente incluye héroes e íconos nada más, ¿ok? Y bueno, este sobre contendrá uno de esos de 89 o más. Hazme el favor. Hazme el favor. O sea, híjole, una cosa increíble. O sea, de las 50 cartas, ¿ok? Dos de esas van a ser 87 más seguro, ¿ok? Como lo dice el sobre, la descripción del sobre. Y además incluirá también 3 player picks de 3 selecciones por 10 partidos de jugadores golazo, héroe e ícono. El sobre va a estar carísimo seguramente. Ya EA ha roto su récord. El récord eran 4,000 FC points. Ahora, durante el Fútbol Verde salió un sobre que costaba 5,000 FC points. Yo me pregunto cuánto va a costar este sobre. EA está rompiendo récords, pero no necesariamente los mejores o los más correctos, ¿verdad? Porque, pues, dinero, 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 ¿no? EA le encanta el dinero. Parece a Don Cangrejo. Dios mío. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Y hablando de contenido en la tienda, el día de hoy salió un player pick interesante. Un player pick de Fútbol Verde de 90 o más, 3 selecciones. Cuesta 2,000 FC points o 500,000 monedas. Yo abrí el sobre o yo abrí el pick en ambas cuentas que tengo en la de Xbox y en la de PlayStation. Y, pues, quiero enseñarte qué es lo que me tocó. A ver si te convence. Vamos a ver los clips. Vamos EA. Come on, baby. Let's go. Venga, bros. Deseame suerte, güey. Vale, la primera, güey. El primero es físico de 80. Energía de 87. Regate de 93. Tiene muy buen regate, eh. Cuidado. Compostura 93. Agilidad de 94. A ver, tiene buenos números. Él es... Te dije que iba a salir la pinche pajas. Te dije, güey. Puta pajas. Te dije que iba a salir la pajas, cabrón. Bueno, uno menos. Físico de 81. Energía de 90. Empezamos bien, eh. Poca agresividad. Casi nada. Me recuerda a Rolfo. Defensa 71. Regate de 90. No sé quién sea, bros. Se ve muy simple la carta. No sé. Será buena carta. No sé. Vamos a averiguarlo. Mead. No me lo puedo creer, chicos. Me han estafado, bros. Nah. Mead, bros. Otra basura, bros. La última carta. Venga. Y, come on. Dame algo bueno, por favor. Energía de 99. Vale. Empezamos bien. Defensa. Esta es lateral. Uy, no mames. Se ve bien, eh. No, bros. Una mierda esto. La que lloro. Bueno, del PSG. Está bien. Fuerte aplauso, chicos. Al menos una del PSG. Nah, me dieron por culo, bros. ¡Qué pendejo! Sácame algo, Lanita Ruades. Por favor. Ay, por favor. Lanita Ruades. Sácame algo. Te lo ruego, Lanita. Please, please, please. Necesito algo bueno. Algo que me haga creer en esta mierda. Ay. Ay, no. Esto es una mierda. ¿Quién es? Salto 92. Tiene muy buen regate. No, esta me tocó en otra cuenta, ¿verdad? Sí, güey. Es la puta paja. No, no. Es que este juego es una mazura. Es la pajas, güey. Ni siquiera voy a ver, güey. Es pajas, güey. Ni siquiera la voy a ver, güey. O sea, que es pajas, güey. ¿Para qué me hago pendejo? Es la pajas. La siguiente cara. Es pajas, güey. Energía 99. Ay. Esa es que lloro, güey. Esa es que lloro. No la voy a ver. Es que lloro, güey. Es que lloro, güey. Es que lloro. Es pajas, que lloro. ¿Y la última? ¿Qué? No, güey. Es que lloro. Yo era otra alguien. Era alguien más. Nah, chicos. Me culearon. No me tocó nada, güey. Qué triste, güey. Esa es que lloro, güey. La otra aquí. Es varela. Varela, güey. No, varela. No sé qué tal. Varela. Ay, qué puto asco. Nada bueno. Bastante lamentable, ¿verdad? La verdad es que bastante lamentable. No vale la pena abrirlo, sinceramente. Pero bueno. Ahí a tú. No, son tus monedas. Son tus sexy points. Date. Yo te enseñé para que, pues, no te animes a abrirlo. No vale la pena. Dentro del contenido filtrado tenemos al señor Aloy Guayrán, que será SBC en esta promoción de golazo. Hay que recordar que Aloy Guayrán no había tenido carta especial en este FC24. De hecho, no es lo mismo que el año pasado. Seguramente ya te habrás dado cuenta que Aloy Guayrán en este FC24, pues, nada. O sea, vacío. Vamos a ver. Vamos a ver si este Aloy Guayrán de golazo, pues, cumple con las expectativas y que sea una carta utilizada y que, pues, que toque, ¿no? Porque, bueno. De que es utilizable, es utilizable. Pero, pues, no sale nada. A ver si tocan estas cartas, chicos. Bueno. Otra filtración que tenemos también en camino, o mejor dicho, otra filtración que tenemos ya lista y la carta en camino es Ginola, ¿no? Ginola también tendrá su versión golazo en el próximo evento. Vamos a ver el costo, vamos a ver los playstyles. Espero que estas cartas tengan, además de las estadísticas rotas, pues, que tengan algo más, ¿no? A lo mejor todo es playstyle plus, a lo mejor que su mecánica sea de mejora, es decir, que puedan mejorar dependiendo ciertas cosas. No lo sé. Digo, vamos a ver qué pasa con esta promoción. De momento no se conoce más allá de esto que te estoy comentando, pero, bueno, ojalá que estas cartas, pues, tengan algo más, ¿no? También es increíble ver la curva porque, evidentemente, hay cartas como, por ejemplo, Rich James, que salió hace un poquito, que, evidentemente, tú la ves la carta y la comparas con Rich James del año pasado y te das cuenta que la curva es más grande, ¿no? O sea, este Rich James estamos apenas en marzo, ¿no? Pasando a abril y ya tiene estadísticas increíbles, ¿no? Entonces, creo que, pues, cuando acabe el juego en los footies va a haber cartas de 99 de todo, cabrón, porque, pues, la verdad es que esa curva está bastante elevada, ¿no? Pero, bueno, la siguiente filtración es la del señor Cruyff. Johan Cruyff, el ícono, chicos, el profe Cruyff tendrá su versión golazo igual. Vamos a ver qué tal vienen estadísticas, vamos a ver qué tal vienen play styles y ojalá tenga, pues, ¿por qué no? Tres play styles plus. Sería bastante lindo que estas cartas ya tuvieran tres, ¿no? Vamos a ver, chicos. Ojalá que no decepcione EA y que toquen las cartas porque, bueno, muchas cartas bonitas, pero no toca ninguna en sobres. Seguimos. También te recuerdo que el día de hoy, en la hora del contenido, hubo ahí problemitas con la web app, o mejor dicho, concretamente con Paletools. No cargaba Paletools y para la gente que usa Enhancer, pues, tampoco jalaba Enhancer. Paleta se puso a programar en directo. La verdad es que Paleta es un crack, un capo, y, bueno, al final lanzó la solución. Ya está disponible para que actualices. Simplemente le picas aquí al botón, te lleva a esta página y este link lo arrastras a tu barra de marcadores. Entonces, abres la web app, esperas a que cargue y ahora sí, lo oprimes al botoncito que acabas de poner y listo. La web app está solucionada, chicos. Recuerden que pueden donar la paleta mediante Mercado Pago y Paypal para que, evidentemente, pues, como un tipo de agradecimiento, ¿no? Ya saben que lo que hace Paleta es súper bueno y nos ayuda muchísimo en la web app y creo que más de uno nos ha ayudado con esta herramienta. Creo, sinceramente, que la gente que me ve en este momento, la gente que me está escuchando en este momento, el 100% ocupa Paletools, la verdad. Y si no lo ocupas, te estás perdiendo de algo increíble, en serio. La web app sin Paletools no es, ¿cómo llamarlo? No es web app, no es divertido, o sea, aburre, la verdad. Pero bueno, Paleta, te queremos mucho, hermano. Gracias por tu apoyo, de verdad. Capo. Y, bueno, amigos, ya casi llegamos al final de este video. Solamente quiero comentarte algo muy importante y es que esta plantilla es la que tengo en Xbox. Es la plantilla secundaria, entre comillas. Y la verdad es que estoy contento con Rich James. Es una carta que a mí me pareció bastante buena. 180 mil monedas. Creo que por el precio es bastante recomendada. Además, tiene estadísticas muy buenas. Pero quiero darte mi opinión y es que, siéndote muy honesto, creo que la carta, híjole, no me acabó de gustar más que Cafú. La verdad, digo, es una opinión personal. Vale, tú tendrás la tuya. A lo mejor a ti te gustó más que Cafú. Ciertamente es bueno, si te digo es bueno, pero no sé. Cafú tiene algo que lo hace muy especial, ¿sabes? Algo muy especial. Lo usé con ancla y no me gustó, la verdad. Luego le puse sombra y totalmente cambió. O sea, cambió muy drásticamente. Sobre todo por el tema del ritmo. Ahora sí lo sentí bastante rápido. Y bueno, ya está. Es una opinión mía. Digo, ojalá que en los comentarios me puedas decir tu opinión. Y digo, estoy volteando para allá porque ahí tengo el gameplay, chicos. No vayan a pensar mal. Y bueno, lo dicho. Me gustaría mucho saber su opinión en los comentarios acerca de esta carta. ¿Vale? Concretamente, ¿por qué pregunto a esta carta? Porque veo que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. O sea, está bien. Nada más que me gustaría saber la opinión de la gente que me ve aquí en YouTube. Y también, chicos, Rolfo Mejora Mañana, como te comenté. ¿Lo comenté? Sí lo comenté, ¿no? Bueno, Rolfo Mejora Mañana. ¿Ok? Ella será media 93. Y también, fíjate, en lo mismo, me he topado con algunos comentarios donde dicen que las estadísticas son falsas. Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, a ver. Una cosa es que no te gusta la carta. Y otra cosa es que digas que a lo mejor que es mala, ¿no? Digo, hay cartas, por ejemplo, en mi caso, que no me acabaron de convencer del todo como Rich James. Pero no es malo. O sea, obviamente es una buena carta. No es como que tenga un jugador de bronce, ¿vale? A lo mejor me gusta un poquito más que a fui y ya está. Pero a eso decir que Rolfo es mala, se me hacía muy raro, ¿no? O sea, es que bien nada más eso. Las estadísticas dicen que están infladísimas y que no son lo que... O sea, no reflejan en el campo lo que son aquí en la pantalla. Pero es que a mí sí me encanta. Chicos, realmente me gustaría saber su opinión. ¿La carta de Rolfo es puro humo? O si es como dice ser. A mí me encanta y yo creo que se va a quedar conmigo un buen rato, ¿eh? Yo no la voy a cambiar. De hecho, dudo mucho cambiarla, la verdad. Me la voy a quedar tanto en Xbox como en Play. ¿Vale? Pero bueno, una pequeña plática, ¿no? Una pequeña reflexión. Ojalá poderte leer en los comentarios. Amigos míos, nada. Simplemente agradecer todo su apoyo, chicos. Gracias por ver los videos. Gracias por dejar su like. Gracias por comentar. Y muchísimas gracias por suscribirse a los nuevos suscriptores. Valga la redundancia. Y también muchas gracias a los miembros del canal por eso, ¿no? Por aportar económicamente a este proyecto, a el canal. Gracias de corazón a los miembros, chicos. De verdad, muchas gracias. Si no eres miembro, puedes ser miembro. Me encantaría tenerte aquí con el loguito rojo. Y nada, como siempre, de verdad, muchas gracias por su apoyo. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Y los veo mañana en Twitch, como siempre, a la hora del contenido. Para ver qué sale. Echar un poquito de cotorreo. Y nada más. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Y que estén muy bien. Adiós. Adiós.